bueno aquí ya tenemos lista la terminal nos está presentando problemas de de video de touch screen y aquí lo que vamos a hacer es pruebas de funcionamiento entonces lo que vamos a mostrar es que digamos los diferentes iconos que nos estamos mostrando nos permite seleccionar hacer salidas y pues también se hizo mantenimiento preventivo de los puertos se hizo cambio de componentes y está listo para poderse implantar